¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez nos vamos a ocupar de la gran pelea del fin de semana, la unificación de tres de los cuatro títulos de la división de los semipesados, los del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo en poder del ruso Arthur Beterbiev y el de la Organización Mundial de Boxeo en poder del estadounidense Joe Smith Jr. Una pelea que basta ver estilos y números previos para aceptar que la misma huele a knockout por donde la misma se mire. Una pelea donde no hay dudas sobre quién en lo previo es el favorito de todos, Arthur Beterbiev, que domina en las casas de apuestas con un promedio de 8 a 1, concretamente menos 700 para el ruso más 450 para el estadounidense. Beterbiev suma una larga experiencia en el campo amateur donde acumuló un récord de 295 victorias y apenas 5 derrotas. En el profesionalismo debutó en 2013 y desde entonces acumula un récord inmaculado de 17 victorias, todas ganadas por la vía rápida. Joe Smith debutó antes, en 2009, y suma 28 victorias con 3 derrotas y 22 victorias por la vía del cloroformo. En edades y medidas, las ventajas son para Smith. Es más joven, tiene 32 años, contra los 37 de Beterbiev, lo supera en altura por un centímetro y le lleva 3 centímetros de ventaja en el alcance de brazo. La impresionante racha de knockouts al 100% de sus peleas parece confirmar la preferencia de los apostadores por Beterbiev. Pero, ¿será tan fácil la victoria para el ruso? Lo veremos a continuación en esta mirada previa a la gran pelea de este sábado. Antes de ver las 5 claves de esta pelea, es bueno detenerse en los estilos de los dos rivales. Artur Beterbiev es un tanque de guerra, unidimensional, duro, brutal en su golpeo, básico en ataque y en defensa, que destruye a sus rivales poco a poco con una consistencia asustadora. Es paciente pero es letal. Sus golpes de poder lastiman de verdad y para lograr su objetivo nunca pierde la paciencia. Se esconde detrás de una guardia clásica y no le importa recibir golpes a la hora de cortar el cuadrilátero para llegar a la posición de tiro. Joe Smith es aún más básico en defensa y en ataque, aunque marca su territorio a partir de su mejor distancia cuando supera a los rivales en ese rubro. Establece el jab como arma principal y muchas veces abusa de los volados. No parece pegar tan duro como Beterbiev, pero es un pugil que está en proceso de evolución. O sea, ha mostrado muchas mejoras en sus últimas peleas, a lo que debemos agregar una mayor experiencia en el campo profesional. Es de esperar que a la hora de imponer su estilo, Beterbiev sea el de siempre y quizás los ajustes lleguen por el lado de Smith, que arriesgará menos sabiendo que su rival será el de mayor pegada en esta pelea. De acuerdo con lo que esperamos de esta pelea, la primera clave, volumen y poder de golpeo debería ser la más importante. Ya les dije que este combate huele a knockout y así deberá terminar temprano o tarde, pero es muy difícil imaginar que esta pelea recorra la distancia en un choque donde lo que abundará serán precisamente los golpes de poder. Uno debería creer que ese 100% de victorias por knockout serían suficiente razón para esperar un desenlace a favor del ruso sobre un Smith cuyo porcentaje de knockouts apenas pasa el 70%. En la teoría, eso debería suceder. Beterbiev no solo tiene más poder que Smith, también lo supera en volumen de golpeo. El ruso promedia 18.8 golpes conectados sobre 64.4 lanzados por asalto. Mientras que Smith en promedio lanza 52.6 y acierta 13.2, lo que significa un 34.4% por asalto. Hay diferencias, pero no son tan ostensibles. Hay que tener en cuenta un detalle, Beterbiev nunca enfrentó a un rival con la potencia en el golpe de Smith. Y si tenemos en cuenta que el ruso, para lograr ese porcentaje, debe aceptar castigo antes de castigar, los dos pondrán a prueba tanto su poder como su resistencia al golpeo. Eso al final del día sigue siendo una ventaja para Beterbiev, pero sujeta a una sorpresa que nace de los intangibles de este combate. La segunda clave de esta pelea tiene mucha relación con la anterior. La asimilación, o sea, la resistencia al golpeo enemigo, quizás sea más importante que la cantidad de golpes lanzados y conectados. Y eso lo veremos muy temprano. Ninguno necesita ajustar ni tampoco ir de menos a más. Los dos suelen arrancar sus peleas con todos los motores encendidos. Y eso no deja de ser una lotería de tal magnitud que podría perfilar un posible final a bruto en el mero comienzo de la batalla. Joe Smith es más peligroso al comienzo que al final de sus peleas. A Andrzej Fonfara lo durmió en el primer round. Y a Sullivan Barrera lo mandó a la lona en el mero primer episodio. Beterbiev no se queda atrás. A Dainish lo mandó a la lona en el mero primer asalto, si bien pudo terminar su destrucción recién en el décimo episodio. A Isidro Prieto lo fulminó en el primero. Y al invicto Jespeiche en el segundo. Mientras que con el resto no hubo piedad. Lo mismo los tritura en el cuarto que en el quinto o en el décimo asalto. Todo depende de la resistencia de sus rivales. Hay que ver entonces cuánto aguanta Smith. Pero también hasta dónde Beterbiev permite y soporta la metralla de Smith. Otra predicción intangible en esta pelea. Los dos tienen poder. Los dos aguantan. Y el que aguante más será el que se lleve la victoria. Y esta es la tercera clave. Y en la tercera clave el jab debe ser definido como la gran estrella en esta pelea. El buen uso del jab estribará la mayor parte de las opciones de victoria desde el ángulo en que se mire este combate. En el caso de Beterbiev el jab no es un adorno. Es un arma de destrucción con la que varía de ángulo en una misma secuencia de golpes. Es una de sus virtudes. Lo utiliza para lastimar y también para condicionar la defensa de sus rivales impidiéndoles la reacción ofensiva. Hay que ver entonces cuánto le llevará a encontrar la distancia adecuada para llegarle con los golpes a Smith por esa vía. El estadounidense, no obstante, le da otra finalidad. El jab lo aprovecha para crear barreras defensivas. Algo obvio para contrarrestar el boxeo de Beterbiev al cual supera en alcance. Recurre muchas veces al doble o al triple jab o lo usa para abrir la defensa antes de mandar sus volados de derecha. El punto de inflexión en la lucha del jab es que el de Beterbiev es más consistente. El de Smith muchas veces lo deja fuera de balance cuando falla la derecha inmediata. Algo que sucede a menudo cuando trabaja la pelea desde la segunda distancia. Como sea, será un duelo de Japs los golpes estrella de esta guerra sin cuartel del próximo sábado. La cuarta clave en esta pelea es el contragolpe. Entre dos hombres agresivos dispuestos a destruir a puro intercambio, en un duelo abierto de acorazados, uno puede pensar que el contragolpe es irrelevante o está fuera de lo esperado. Sin embargo, podría suceder todo lo contrario. El contragolpe sería el que decida el knockout en esta oportunidad. ¿Y por cuál razón pienso eso? En que cuando se enfrentan guerreros dispuestos a golpear y aceptar castigo, la destrucción ocurre de forma lenta hasta que uno de los dos claudica. Esa ecuación solo la puede romper un golpe sorpresivo, una acción vertiginosa que tome al rival fuera del balance defensivo, sin la asimilación adecuada y en ese caso un trayazo poderoso bastará para causar el estrago total. En ese territorio, el que podría sorprender es precisamente Joe Smith, que trabajará un paso a detrás, que será el que cederá iniciativa y el que su propia evolución boxística lo haya obligado a practicar el contragolpe, como esa kriptonita que vencerá al indestructible Beterbiev. Anótenlo, si hay una sorpresa en esta pelea, será precisamente por esa vía, por el contragolpe. Y esta es la última de mis cinco claves. Como lo decíamos, ni Smith ni Beterbiev son rivales de ir de menos a más. Lo que pueden hacer al final, no dudan en intentarlo al comienzo. Sin embargo, no todo es fuerza bruta contra fuerza bruta, poder contra poder o resistencia contra resistencia al golpeo duro. Los primeros asaltos entre dos noqueadores son ideales para intentar allí la diferencia táctica, la maniobra inesperada y romper el manual de lo obvio, con algo que no figura en las predicciones. Smith intentando salir a lanzar bombazos desde ángulos, o Beterbiev consiguiendo romper la distancia y arriesgando su barbilla para encontrar el punto exacto por donde colar un upper demoledor en el momento que Smith no lo espere. Son posibilidades de sorpresa. Lo dicho, aquí pesa el trabajo de la esquina. La gestión inicial podría definir al ganador en el mero inicio de la pelea. Y esa también es una clave en esta guerra que nos prometen regalar este sábado Artur Beterbiev y Joe Smith Jr.